Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde y se fatiguen para ganar el pan. Dios se los da a los enemigos mientras duermen todos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Con ánimo agradecido invoquemos al Hijo de Dios, Señor del Cielo y la Tierra, que hecho hombre habitó entre nosotros y digamos, quédate con nosotros, Señor. Señor Jesucristo, que con María y José santificaste la vida, dígnate convivir entre nosotros para que te reconozcamos como huésped y te honremos como cabeza. Todos quédate con nosotros, Señor. Porque todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado. Pero, haz que los que habiten aquí sientan la presencia del Espíritu. Todos quédate con nosotros, Señor. Tú que enseñaste a tus fieles a edificar su casa sobre fiebre, haz que la vida de todos se apoye firmemente en tu palabra. Y evitando toda división, te sirva con generosidad y de todo corazón. Todos quédate con nosotros, Señor. Acepta con gozo, Señor, la hospitalidad de los amigos y haz que los que buscan un lugar encuentren tu ayuda. Una casa linda es de nombre de todos. Quédate con nosotros, Señor. Dios todopoderoso y eterno, realmente es necesario alegrarnos en este día y dar penacias en este lugar, porque no dejas de manifestar tu amor por nosotros. Tú creaste para sustentar el aislamiento sin vivir de suciedad. Tú escogiste la casa de Israel como fermento de unidad entre los pueblos. Que cantara eternamente tu misericordia. Enviaste a tu hijo para que pusiera su casa entre nosotros y llevara adelante tu obra de fraternidad, contribuyendo la iglesia y dándole el mando del amor y el Espíritu Santo para cumplir. Bendice este reciclo, que logramos. Que sea un lugar abierto a cuando se van a encontrar a él. Y cinco permanentes de la misión de la iglesia en la tierra. Que sea estímulo y desarrollo para la consagración del mundo. Derrama tu espíritu sobre los ocios para que superada la ética y la iglesia, llegan a su fin. Encomunión con los demás. Y encuentren ayuda para que crezcan a la estructura de Jesús. En el cumplimiento de su voluntad y en el amor a los demás. Que todos se sientan reconocidos en su esfuerzo. En el servicio a la dignidad y el destino del hombre. Mejorando así su condición humana y su dignidad. Así la gracia de Dios se guiada a derramar a usted y a nosotros. Y brotará incesantemente la acción de gracias que llegue a consumarse por el reino. Por Jesucristo nuestro, el Señor. Amén. Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo. En el cumplimiento de Dios, con su muerte y resurrección. Amén. Vamos a aprovechar que estamos aquí afuera para, primero que nada, agradecer a la compañía de todos ustedes. Que en una forma especial se dieron cita esta tarde para acompañarnos. Para conocer la nueva sala de funeraria de Guadalupe. Y sobre todo, pues para recibir la bendición de Dios. Para que nos vaya bien en este andar, en este trabajo que tenemos. Vamos a proceder a cortar el listoncito para dar por inaugurada toda la funeraria. Pero al fin y al cabo, las salas que estábamos pendientes por hacerlo. Y sobre todo, por terminar. Le pedimos a mi esposa que nos haga el favor. Navita, vente. Ángel, vente. Adriana, vente. Vamos a cortar todos al mismo tiempo el listoncito y nos regalan un aplauso. ¡Va! Muchas gracias. Muchas gracias. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita María, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Quisieron postergar la inauguración de este recinto en el cual honra nuestro trabajo. Cuando se vino la pandemia, poquito antes, nos falleció un vecinito, el cual nació literalmente casi dentro de este lugar, el Señor Jacinto Cárdenas, si no me equivoco de apellido, González Cárdenas, don Jacinto pasaba a su casa paterna, aquí a dos casas, nos apuraba los albañiles, nos decía que se dieran prisa porque él quería inaugurar este lugar. Cuando esto estaba en obra negra, en obra gris, se le nombra ya construido, teníamos la parte de los baños ya construida, pero todavía no instalábamos los accesorios de baño. El Señor fallece, la familia recordó la petición de este Señor de querer ser el primero en ser velado aquí. Afortunadamente ya contábamos con movilidad, y se aperturó aquella sala improvisada para poder velar a don Jacinto. Aquí tenemos a su hermana presente, a su sobrino presente, a vecinos que lo apreciaban y que lo conocían y lo querían también presente. En honor a él, en honor a mi abuelo que llevaba también el mismo nombre, en aquella sala donde fue velado don Jacinto, vamos a nombrar esa sala así, como sala San Jacinto, sobre todo en honor a este hombre que misteriosamente nos hablaba de querer ser el primero, y fue el primero. Entonces, aquella sala San Jacinto nos detuvimos con esta otra sala porque pues se vino la pandemia, empezamos a prestar aquella salita, puesto que al ver que ya la estábamos prestando, varias personas nos la iban solicitando, y aunque todavía no estaba esto terminado, ni siquiera de pintura, la gente que ha estado aquí con nosotros, pues nos ha agradecido por la estadía, y han estado confortables en ese momento difícil que su familiar trascendió. Esta otra sala, la terminamos el día de hoy de limpiar, de barrer, de darle su chañarita, de sacar los muebles de su bolsa, porque así estaba como bodega, en lo que terminábamos, una bodeguita que tenemos aquí enfrente ahora, y a esta sala también queremos darle un nombre, también en honor a una persona que es el señor José Guadalupe Anguiano, ¿el otro apellido, Marce? Anguiano Hernández, que fue la primera persona que hace 10 años velamos, o tuvimos la oportunidad como empresa, de que él fuera el primer servicio, el primer persona que nosotros ayudábamos a su familia para la velación. como su nombre era Guadalupe, la funeraria era la funeraria Guadalupe, en ese honor vamos a nombrar esta sala, en honor a don José Guadalupe Anguiano, la sala Guadalupe. Entonces, es dedicada para ellos dos, con mucho cariño, que queremos hacer es mostrar que nosotros como hemos trabajado durante estos 10 años con nuestro eslogan por delante de asistir con un sentido humano, tenemos un regalo para la funeraria, por su aniversario, por sus 10 años, y sobre todo, este regalito va a ser para que cuando a alguien le toque que podamos nosotros oficiarle sus honores, honrar su vida en una velación, concluiramos, ya sea llevando a la Santa Iglesia, donde nos lo pidan, y al mismo tiempo al cementerio o a la cremación, como así lo decidan, tenemos bajo el toldo una carroza escondida, que vamos a estrenar, y por eso le pedí al padre que si nos hacía un poquito de tiempo, para que nos la pueda bendecir también, que los vehículos también necesitan de una bendición para que Dios nos cuide en el camino que vamos a llevar. Pues pasamos ahí al frente para hacer el destape de la carroza de una vez. y este, dale, esto es aquí, por encima, para que nos puedan cerrar y nos cuide el destape, para que nos puedan cerrar y nos cuide el destape, bueno, para que nos cuide el destape, y nos cuide el destape, no es algo en lo cual nos orgullece presentar porque la gente luego dice ahí yo no me quiero pasear pero pues bueno, algún día tiene que suceder tiene que pasar y si es con nosotros, pues que sea de una manera linda, digna yo seguí los pasos y quiero hacer mención de Funeraria San José aquí de Sayola, una empresa local que presidiaba el señor Daniel Cortés en Paz Descanse don Daniel, que hizo muy popular una carroza antigua, una Ford 51 si no me equivoco con un retablo de madera y haciendo la panorámica yo siempre siempre le envidie de la buena, envidia de la buena el poder tener algo así y hoy en día nos honramos en tener también un carro antiguo una Dodge Brother 1928 un poquito más viejita y aquí la tienen para ustedes levántenla a ver su cuerpo si quieres incluso quítanme los laterales un poco más viejita y aquí un poco más viejita que hiciera una que un poquito más viejita es que se van a ver que se va a ver que se Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que es el camino, la verdad y la vida, esté con ustedes. Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para reunir a los dispersos, por consiguiente, todo aquello que contribuye a que los hombres se unen entre sí. Es conforme al designio de Dios, ya que la conclusión del progreso técnico, el transporte, acorta las distancias y separación que hay entre los pueblos. Pidamos al Señor que bendiga este medio de transporte. Ahora, hermanos, escuchemos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Vamos a decir, Dios mío en ti confío. Dios mío en ti confío. Muéstrame tus caminos e instruyeme, Señor, en tus senderos. Y haz que camine con lealtad y enséñame a cumplir tus mandamientos, pues eres tú mi Dios y Salvador. Y en ti continuamente espero todos. Dios mío en ti confío. Haz que andar rectamente a los humildes y descubre su senda a los sencillos. El Señor es leal y bondadoso, con quien guarda su plaza y tu mandato. Dios mío en ti confío. Nadie. ¿Quién es el hombre que honra al Señor? El Señor le indicará, le indicará el camino a su vida. Vivirá feliz y su residencia os hará la tierra. ¿Quién es el hombre que honra a la tierra? ¿Quién es el hombre que honra a la tierra? ¿Quién es el hombre que honra a la tierra? Vamos a decir ahora, guía, Señor, nuestros pasos por tu camino. Señor Jesús, que al hacerte, hombre, has querido convivir y concediarnos el apoyo de tu presencia constante. Caminar felizmente por las senderas de tu sendera, silla de tu amor todo, guía, Señor, nuestros pasos por tu camino. Señor Jesús, que recorriste las poblaciones anunciando el Evangelio y curando a los enfermos. Continúa transitando por nuestras calles y comportándonos con tu misericordia. Todos guía, Señor, nuestros pasos por tu camino. Señor Jesús, que te hiciste compañero del camino de tus discípulos. Bendice nuestros pasos e inflama nuestro corazón con tu palabra. Todos guía, Señor, los pasos por tu camino. Señor Jesús, que al subir al cielo nos abriste camino a nosotros. Amparanos durante nuestra afarinación en la tierra hasta que lleguemos a honrar, hasta que lleguemos al hogar que tu Padre nos tiene preparados. Todos guía, Señor, nuestros pasos por tu camino. Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre a hacer cosas para desplazarnos. Te pedimos por los que usen este vehículo que recorran su camino con precaución y seguridad y eviten toda incudencia peligrosa para los hombres. Y tanto si viajan por placer, por necesidad, experimenten siempre tu compañía. Que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Gracias. 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 El Señor guía nuestros pasos para que podamos llegar en paz y lleguemos un día a la vida eterna. Todos decimos amén. el Señor está con ustedes la bendición de Dios y los acompañe también agradecer a los medios que están aquí acompañándonos Pedro, gracias Paco, gracias por ahí nos van a hacer favor de hacer un poquito de publicidad, o ya lo están haciendo porque están trabajando desde que llegaron Paco Saulán, semanario, gracias a los dos Vocero, estamos con ustedes también, gracias Pablo, muchas gracias quisiera aprovechar para mostrar un poquito de las actualizaciones que tenemos como empresa funeraria hicimos un convenio con una empresa española de nombre Telme Bay Telme Bay es una empresa que desarrolló una aplicación en la cual nos está presentando Telme Bay una app en la cual cuando tengamos un servicio yo podré cargar los datos de la persona fallecida su fotografía su nombre familiares condolencias su misa como lo hemos hecho pero a nuestra manera desde que empezamos pero aquí lo mejor de esto es lo siguiente a través de este enlace o QR que se le conoce los familiares o amistades que acudan a la velación podrán escanear con su teléfono celular el QR quien los va a dirigir a un link de la empresa Telme Bay y desde luego van a poder poner condolencias virtualmente desde cualquier parte del mundo van a poner escribir lo que sienten en su momento de corazón para aquella persona que trascendió y lo mejor de su móvil podrán cargar un video de la persona fallecida una fotografía y se va a hacer un muro específicamente en la nube en la plataforma un espacio para la persona final en toda la vida podrá ser recordada a través de un un QR nada más gracias a la tecnología a los ingeniosos señores que manejan esta empresa llamada Telme Bay en España y lo tenemos aquí de la misma manera me están ya asesorando con la con la para la compra de unas cámaras que vamos a instalar en las dos salas y a través de un link también en el mismo espacio que le daremos a esa persona final podremos estar transmitiendo o ver en vivo lo que está sucediendo dentro de la sala para cuando los familiares de de una persona no puedan venir para acá tenemos mucho caso en Sayula de personas que están desgraciadamente sin papeles en el otro lado en Estados Unidos y que cuando fallece papá mamá hermanos tíos no pueden viajar no pueden venir por por no perder las oportunidades que ellos han desarrollado ya pero gracias a la tecnología y al modo virtual podrán estar presentes en la velación también para este para para que pues acompañen de una manera u otra y muestren también sus emociones con 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 las personas que están teniendo esta pena entonces esa es parte de la tecnología aquí los compañeros de Talmebey pusieron algo para nosotros por los 10 años el QR nos direcciona a la página quien quiera y quiera probarlo para que vayamos practicando porque algún día lo vamos a necesitar para dar una condolencia a alguien aquí el perfil que hicieron es por los 10 años de la funeraria entonces podrían subir una felicitación en este caso a la empresa y si tienen una foto mía una foto de una carroza una foto de un desfile una foto de una carroza me encantaría conservarlas que usted las sube y yo las puedo visualizar cuando yo quiera en la plataforma también entonces ahí está también parte de lo nuevo para los servicios y siguiendo innovando con esto de los servicios fundamentales gracias